Música Davison Davison Golazo Golazo de Davison Música Música Al dia seguinte Olá Davison, soy Neymar Eu tive e ainda tenho um bom relacionamento com seu pai E eu acho que você pode ser melhor com você Eu liguei para você para ajudá-lo Eu sei que você não está no seu mele R. Tempo no Brasil E como eu joguei lá eu tenho experiência Concentri-se no futebol Você terá tempo para festejar Apenas desfrutar de jogar o melhor esporte do mundo E grandes ofertas de clube vir Em breve Espero que você vá muito bem e vê-lo em breve Um abraço, crack Bem-vindo chavales A um novo episódio de Davison Jr. Há tempo que nos traía Davison Al canal e hoje volvemos por todos os altos Hoje, como habéis visto no título, Neymar aconseja a Davison Le dice que se centre en su carrera Que no haga tonterias como las fiestas que hizo en el anterior episodio Que a él le pasó, ¿vale? A él le está pasando en la actualidad, chicos Y bueno, vamos a ver si Davison hace caso Si se centra en su carrera en Brasil Neymar también le dijo que va a triunfar, ¿vale? Lo tiene todo para triunfar Davison Y también le dijo que siga centrar en el fútbol Que le vendrán ofertas de grandes equipos Como le pasó a él, ¿vale? Es el mismo estilo, nada más que Davison es islandés Y Neymar era brasileño Vale, hoy, chicos, arranca la liga brasileña Y Davison va a cambiar de bota Ya sabéis que lleva a Nike Y fijaros la nueva Nike que va a llevar Davison Estas son las botas que va a llevar Davison En el comienzo de la liga brasileña La Nike Mercurial Superfly Elite rojas Cinta en los tobillos, color de cinta blanco Normal, ajustada, vale Ajustar la equipación, así me gusta mejor Y por fuera, manga corta Todo lo demás, correcto Altura de medias, poned en los comentarios si queréis Normal, alta o baja Vale, chicos, de momento se la vamos a dejar normal Y ya en los comentarios votáis Y vamos a ver que hace Davison, chicos Vamos a ver que tal A ver si se centra por fin Arranca la liga brasileña, chicos Para Davison Junior Nos encontramos en el estadio del Fluminense Arranca la liga du Brasil, vale Y vamos a ver que puede hacer el Santos de Davison En esta gran liga La única si pega es que la liga brasileña está licenciada Como estáis viendo, chicos Pero bueno, hemos venido aquí para hacernos un futbolista grande Y pronto saldremos a otro lugar, vale A otro lugar, chicos Estamos, bueno, pues un poco cerrados atrás Es la única pega que veo de momento al partido Pero bueno, vamos a ver por qué la tiene Davison Primer balón que toca Davison Junior, chicos Se intenta ir y se va con mucha facilidad ¿Cómo se ha ido Davison? Que recorte espectacular Se mete Davison Ya no puede con el siguiente Tenemos que soltar mal antes el balón Estamos bien en el partido Esto me gusta Esto me gusta la pie de Davison Y se va en banda, chicos Qué bien está jugando y leyendo el partido el Santos Viene y puede ser buena La está pidiendo Davison Al centro que va Davison intentaba rematar, chicos El rechazo va a ser para el Santos La tiene de nuevo Por el cuerpo De cada Davison Que no se lo piensa con la zurda Buscó el tiro El rechazo va a ser para el Santos de nuevo Y había fuera de juego La pie de Davison Que está apareciendo por todas las zonas del campo Balón de nuevo para el Santos, chicos La pie de Davison al hueco Davison Se le fue el control Se quedó sin campo Y seguía corriendo Era fuera de juego Era fuera de juego Qué bien Davison, tío Qué bien Davison Otro corte Perfecto Saca el centro Madre mía, chicos Pasó eso por nada Bueno, se le nota un poco Bajo de media Es verdad Pero bueno Iremos subiendo Es como le pasaba a Davison Y nada, chicos Vamos al primer tiempo 0-0 Vamos a ver la segunda parte Qué tal de Davison Cuidado que no la sacan muy bien Presión, presión Eso es Presión que no la sacan 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 No me lo puedo creer, tío Qué mala suerte Qué mala suerte Bien, chavales Atacando por la banda derecha El costado derecho Cuidado Puede sacar el centro Juega atrás Vaya Nada, chicos Gol del Fluminense 1-0 Se adelanta El equipo local Ya sabéis Con la dificultad Que tiene Que es la máxima La poca media Que tiene Davison Es muy difícil Hacer cosas buenas A lo primero Espero que me entendáis Las cosas buenas Vendrán pronto En nada Pero bueno Cuesta un poco Tienes que coger el ritmo Tienes que coger La buena forma La buena media Digamos Qué caño acaba de hacer Davison Ah Vaya cañita habíamos hecho, tío Qué bien Davison Se la lleva Davison Es buena La sigue teniendo Davison Se la regalamos No me falles esto No me lo falles, tío No me puede fallar eso No me puede fallar eso Gran jugada la de Davison El partido está ya terminado Hemos perdido En el inicio La Liga 2 Brasil Contra un Fluminense Que ha sido mejor que nosotros No hay peligro a decirlo Y nada Davison lo ha intentado Hasta el final Pero cuesta mucho Chicos Cuesta mucho Vamos al siguiente partido Cosa muy bien en Brasil Bueno Pues decide cambiarse El color del pelo Se lo ha tintado negro Ahora vale Negro a fuego Chicos Fijaros el color del pelo Negro Negro O sea No puede ser más negro Vamos a ver si con este peinado Davison puede hacer algo Porque vamos Llevamos unos partiditos Que nada de nada Chicos Jugamos contra el Sear Ahora vale Jugamos en casa Pide el partido en casa Vamos a ver qué tal le va a Davison Con el nuevo color de pelo Chicos A ver si este color le funciona más Que el rubio Como a su padre Bueno Primer balón que toca Davison Estamos otra vez De extremo derecho Es una posición que prefiero delantera Ya os lo digo Porque tengo más participación en el juego Pero bueno No hay que quejarse No hay que quejarse en la vida Y balón para el Santos Cuidado porque esta primera puede ser buena La pide Davison entre líneas Era muy buena Pero nada Cuidado el centro Vale Sin problemas Espérate Porque creo que está Vinicius En el otro equipo Chicos Cuidado porque me acabo de quedar muy loco Vinicius Juniors Es Vinicius Estamos jugando contra Vinicius No me lo puedo creer Chicos Que está Vinicius Cedido en el otro equipo Las dos estrellas Que van a marcar el fútbol mundial Es estar enfrentando Vinicius versus Davinho Que bien Davison Que bien lo ha hecho Davison ahora Se puede frenar y jugar con Davison Davison de nuevo Davison la está pidiendo de nuevo Puede ser buena Se la crea en la jugada Él se la hace Y él se la va a comer Bueno O eso espero O eso espero Intenta volverlo con el defensor Combina con este jugador Que buena Bicicleta de nuevo Se mete Davison Es bonita Es bonita Es bonita Sigue Davison Sigue Davison Pero se cruzó ahí en la última Puede ser buena Sigue Davison Se mete Rodalito Gol 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 Asistencia de Davison Gol Con el pelo negro Chicos Que asistencia de Davison Para que no falle nuestro jugador Y hagamos el primero aquí en el estadio Presidente López Gol De nuestro compañero Que no sé ni cómo se llama Pero que bien Davison Con este peinado Con este peinado ya parece otra cosita Se cae a Davison de nuevo En la posición de 9 más o menos Digamos Buena Davison Muy buena Davison Muy buena Davison Otro regalito Puede ser buena Buena parada ahora chicos Cómo está entrando Davison en juego hoy Le cae a quien a Davison aquí chicos Que le va a bailar con un regato increíble Se va Davison Que se vuelve a frenar Y lo vuelve loco Lo vuelve Lo vuelve loco chicos Diagonal de Davison Espectacular Cómo se ha ido el cuadrilandés Sigue Davison Madre mía Si mete eso Madre mía Si mete eso Vamos a verlo repetido chicos Por cierto Davison se ha puesto más fuerte No sé si lo habéis visto Los brazos La corpulencia Ha trabajado bastante en el gym Qué bien estamos Qué bien estamos De marque de Davison De marque de Davison Se frena Davison Uy qué bonito lo ha hecho Davison Qué bien está Davison chicos Otro regalito para Davison No me falles esto Otra asistencia Gol Otro chicos Otro de Davison Otra asistencia De Davison Del rey islandés Como ya lo apodan en Brasil El rey islandés chicos Da otra asistencia Para que el Santos Vaya a sumar Su primera victoria En esta liga Tu Brasil No Davison Se le va el control Pero la recupera Eso es Eso es Con mucha calma Tenemos el balón nosotros Eso es La pie de Davison De nuevo al pie Falta La pie de Davison Le llega Davison Madre mía Lo que había hecho Davison chicos El partido va a terminar ya Vamos a conseguir La primera victoria Como os digo Cuidado pues Es la última La tiene el Ceara Sin tirar Más Como ha tirado más Nuestro rival chicos Ganamos el partido Con dos goles Del 8 Vale Que no me acuerdo Como se llama Pero bueno Dos asistencias De Davison Estoy muy contento Con el rendimiento Del equipo hoy Ahí está Davison Con él Con Adinson Con Adinson Eso es Bueno Pues Davison se va contento Chicos Y bueno chicos Aquí vamos a dejar El episodio de hoy Ya sabéis Si os gusta mucho Davison Reventarlo a likes Cuanto más apoyo vea Antes subir el siguiente episodio Y que pasará En el siguiente episodio De Davison Que anécdota nos contarán O que pasará importante Chicos No os lo podéis perder Porque va a ser Muy muy importante En la carrera de Davison Y nada chicos Nos vemos En la próxima gente Good bye Adiós